No te has tomado, yo pienso que la gente te ha contado, que algún día yo te he de abandonar. Yo nunca he tratado de quererte, y nunca te he pensado abandonar. Te hará que vivamos muy felices, y así nunca nos podremos separar. Si quieres que me vaya de tu lado, yo pienso que te vas a arrepentir. Porque llevas en tu sangre mis amores, los que siempre te entregaba para ti. No te has tomado, yo pienso que te vas a arrepentir. Yo nunca he tratado de quererte, ni nunca te he pensado abandonar. Porque lloras en tu sangre no son más Es que si no hay un trago para ti